Hoy tendremos el arbitraje de Fernando Retamoso como asistente número uno y asistente número dos, Rafael Fernández. El árbitro principal del encuentro será Agustín Rossi. La última experiencia de Rossi aquí fue el amistoso que terminó realmente muy mal entre Unión de San Guillermo y Libertad de Villa Trinidad. Veremos qué ocurre en el partido del día de hoy. El encargado de impartir justicia como cuarto árbitro será Mauro Roldán. En el día de hoy... Que fue el árbitro de reserva. Que fue el árbitro de reserva, sí señor. Los partidos amistosos clásicos son bastante complicados. Siempre. Sí, porque no hay o no está la rigurosidad de la liga que te impide una expulsión de pierdas partido. Entonces, bueno, hace a que los jugadores hagan cosas que no se deben hacer reglamentariamente. Y bueno, y terminan como terminó ese partido. Bueno, equipos en cancha. Nos vamos a ir dando vueltas a poquito, Carlitos. Y antes vamos a mencionar los equipos dentro del campo de juego. El equipo de Claudio González que está ingresando en este momento al campo de juego. Va a salir a la cancha con Mauro Fagiano en el arco. Gaspar Morre con la dos. La número tres para Jeremías Guzmán. La cuatro para Gonzalo. El colo Cavallo. La número cinco para Fabián Argañaraz. La seis para Rafael Nicola. La número siete para Ezequiel Larrea. La ocho para Diego Ackerman. La nueve para Franco Coquio. La diez para Agustín Castoldi. Y la número once para Torito Andrés Pedrotti. Y mientras vemos cómo se saludan los jugadores dentro del campo de juego. San Lorenzo de Ambrosetti con la dirección técnica de José Venegas. Saldrá a la cancha con Guillermo Ausse con la número uno. Con la número dos, Juan Silva con la número... Hubo más cambios. Hubo más cambios. Bueno, hay modificaciones en el equipo de San Lorenzo de Ambrosetti. Ahí lo vamos a terminar de chequear. Bueno. Ay, 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 muchachos. Siempre hay una nueva. Siempre hay una nueva. San Lorenzo de Ambrosetti que sale con Guillermo Ausse en la valla. Juan Silva como número dos. La número tres para Daniel Núñez. La cuatro para Brian Yulca. La cinco para Maximiliano Simón. La seis para Brian Nieto. La siete para Gino Simón Attila. La ocho para Edgardo Pérez. La número nueve para Maximiliano Ibáñez. La diez para Ricardo Leiva. Y la once para Daniel Ojeda. Carlitos, partido importantísimo el que vamos a comenzar a disputar en la jornada del día de hoy por esta fecha. Número nueve. Restan nueve puntos en disputa. Y Unión necesita un empate en el día de hoy para sellar la clasificación. Obviamente lo mencionábamos y lo remarcábamos. Unión tiene un pie y casi la mitad del otro adentro de la próxima etapa. Lo cierto es que para sellar oficialmente su clasificación hoy deberá obtener un punto ante San Lorenzo de Ambrosetti. Partido durísimo, gente de los dos lados, hinchada de los dos lados. Carlitos, hace mucho que no veíamos y vivíamos un clima como este. Es la salsa del fútbol. Es la salsa del fútbol. Que haya clima, que haya bombos, que haya redoblantes, banderas. Y bueno, yo creo que a los jugadores esto les viene bien para poder desplegar todo su potencial futbolístico. Y bueno, no van a decir que no están acompañados. Sí, sí, sin dudas. Comienza el partido entonces. Comienzan los primeros minutos de juego aquí en el Estadio 18 de Mayo. Ya comienza a girar la pelota. Segundos, primeros que tenemos aquí en el Estadio 18 de Mayo. Se viene Unión de San Guillermo. La pelota para Ezequiel Larrea. Comienza el juego aquí entonces. La pelota que se pierde por un costado. Marca Retamoso, el asistente número uno que habrá lateral para el conjunto visitante. El encargado de hacerlo efectivo es Daniel Núñez. Ya eleva la pelota, el colocabalo arriba en las alturas. La pelea Carucha Castoldi no podía. Le reventaba Maxi Simón. Pelotazo largo que le puede llegar a Ibañez. Justito Fagiano. Era buena para San Lorenzo de Ambrosetti, Carlos. Sí, va todo el 9, parece. Sí, señor. Hay que prestarle atención a Ibañez. La pelota la tiene San Lorenzo de Ambrosetti. Esquina superior derecha del campo de juego. Se perdía por un costado. Pegaba último en la visita. Y habrá lateral que ya lo hará efectivo Jeremías Guzmán. Hubo modificaciones en las planillas. Por eso vamos a tratar en el transcurso de los primeros minutos de acomodarnos. Porque, bueno, tenemos algunas modificaciones en relación a la formación inicial que ha presentado San Lorenzo de Ambrosetti aquí ante Unión de San Guillermo. La pelota se pelea en la mitad de la cancha. El pelotazo largo buscándolo a Ibañez. No podía controlar en primera instancia el colo Cavallo en la carrera. Y se perdió por un costado. No, no sale. Le queda la pelota a Carucha Castoldi. Pelotazo largo buscándolo a Franco Coquio. Va achicando distancia a Juan Silva. La manda hacia un costado. Se pierde por el lateral. Y las primeras indicaciones de Claudio González, Carlitos. Este partido, ¿cómo se piensa desde la previa, Carlos? ¿Usted que tiene experiencia? Bueno, uno para saber eso bien tiene que estar adentro de los planteles. Pero por lo que veo, Unión sale a atacar. Sí, señor. Aspar Morre, quien hoy ocupa el puesto de central. La última experiencia de Morre aquí finalizó con tarjeta roja en aquel partido chivísimo ante Unión Deportiva Rufó. Y ahora sale Unión desde el fondo. Va Guzmán. Se controla. Levanta la cabeza. Lo intentan buscar por aquel sector a Pedrotti. Se había cerrado. Bueno, Unión está parado con una línea de cuatro. Con tres en el medio. Con Argañará, Castoldi y Ackermann. Los cuatro en el fondo. Caballo, Morre, Nicola y Jeremia Guzmán. Y Guzmán. Sí, señor. Bueno, adelante. Coquio, Pedrotti y... ¿Cómo es que se llama? Y Larrea. Y Larrea. Sí, señor. La pelota va para él. Va para Larrea. No podía. Le ganaba bien el toquecito antes de Daniel Núñez. Entonces, la manda bien arriba y lejos para que la pelé a Ibáñez. Le ganó a Morre. Se viene a Ibáñez. Atención. En cara a Ibáñez. Le puede pegar. Justito. Recorta. Y la manda a volar lejos. Rafael Nicola. La cabeza arriba. Le queda Carucha Castoldi. El Chucky Ackerman que la trata de abrir para Larrea. No pasaba. Está atento. Daniel Núñez. Controla ese balón. El Colo Cavallo ya juega para Castoldi. La aguanta Larrea. Firme y seguro Larrea en los primeros minutos. Sí. Pero hay un tema. Mirá. Los dos puntas de Ambrosetti van sobre los dos centrales de Unión. Sí, señor. Y tiene que tener cuidado de Unión. Y ya rápido, nego, argañarás en ese relevo a los centrales. Si no quiere quedar mano a mano, ¿no? Hoy está mano a mano en este momento. Y vos fijate que en estos momentos un volante se suma a los dos delanteros para quedar con tres, ¿eh? Sí, señor. La pelota larga de Juan Silva buscando por aquel sector al número 10, a Sergio Córdoba. Se perde por un costado. Y el lateral para Unión ya lo hace Guzmán. Lo buscan rápido a Pedrotti. Se viene Pedrotti. Atención, es buena esta para Unión. Va Pedrotti con la pelota. Intentaba colocar el centro en la lucha. Se pierde por un costado. Ahí falta. Ahí indica el árbitro del encuentro, Agustín Rossi. Cuando tenemos en este momento cuatro minutos de juego, Carlitos. Hasta ahora se están midiendo, ¿no? Sí, son los primeros minutos. No sé si era falta de Pedrotti, ¿eh? Me parece que era una lucha que... Sí, cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Bueno, recupera alto Unión. La pelota la tiene Carucha Castolli. Entrega para Pedrotti. Va Pedrotti, está dentro del área. Atención, Pedrotti levantó la cabeza. Toca atrás para Carucha Castolli. El centro, el rebote. Se pierde por un costado. Abra lateral para Unión de San Guillermo. Rápido ya lo intentará hacer Jeremías Guzmán. De espaldas a él está la gente de Ambrosetti que ha traído, como siempre, mucha gente. El fútbol tan importante para San Lorenzo. La pelota ya la tiene Chucky Ackerman. Devuelve para Guzmán. Toca para Ackerman nuevamente. Levanta la cabeza Chucky. Entrega hacia el medio. Y el recorte es del arquero de Guillermo Ause. Que va a salir desde el fondo. Le da tranquilidad a este San Lorenzo de Ambrosetti. No, pelotazo en largo buscándolo Ibáñez. Luchaba Nicola. Va Ibáñez buscándolo a Morre. Cubrió mal. Morre, atención. Ahí está Fagiano justo. Muy buena de Fagiano. Pide que estaba adentro Ibáñez. Dice que la vio adentro. Se queja toda la gente de San Lorenzo de Ambrosetti. Clarísima, eh. No pudo estar... Pero el Niña de aquel lado no corrió a la mitad de la cancha, eh. No pudo defender bien esa pelota Gaspar Morre en la cobertura. Y el pique lo traicionó, eh. Pero este 9 es picante. Es picante, eh. Va a todas. Va a todas. Y... Tiene mucha decisión. Está... Algo sentido. Mauro Fagiano. Y el partido está detenido. Ya está dentro del campo de juego Andrés. Quien se encarga... De la especie de quines... Es el médico. Claro. Pero... ¿Querés que te diga? ¿Qué? No tiene nada. ¿El médico? El Mauro. Ah, el Mauro. El médico puede ser, pero el Mauro no tiene nada. Es para evitar... Más cerquita, digamos. Para evitar que la supuesta... Sí. Para que se calmen las aguas. Claro. Y sí. Habría que consultar el VAR a ver si entró, eh. Desde aquí no podemos certificar nada. No nos da el ángulo de vista, pero lo cierto es que... De todas maneras fue una chance clarísima, eh. Para San Lorenzo D'Ambrosetti. Después veremos con la cámara durante la semana, con las redes sociales de la televisión cooperativa, si esa pelota entró o no realmente. Lo cierto es que... En seis minutos cuarenta de esta primera etapa, igualan cero por cero. Unión de San Guillermo y San Lorenzo D'Ambrosetti. ¿Qué pasa abajo, Carlitos? ¿Hay algún inconveniente? Pirucho, que le dice que no digan pavada, se ve que un sector del periodismo dice que la pelota entró. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Cada cual ve lo que ve, Carlitos, eh. Sí, sí, sí. Está perfecto. Y nosotros no tenemos la verdad absoluta. ¡No! El pelotazo en largo lo buscaban Iván y se estaba fuera de juego, por eso no participa. Va arriba, la busca Simonatti. Nicola con la cabeza para Guzmán. Guzmán que sale por poco ante la presión del hombre de San Lorenzo D'Ambrosetti. Toca para Pedrotti. Guzmán otra vez. Entrega para Cocchio. La abre Cocchio, pero ya había pasado. Chucky Ackerman. Y habrá lateral para San Lorenzo D'Ambrosetti. 7.30 de juego tenemos aquí. En el estadio de 18 de mayo, igualan 0 por 0. Unión de San Guillermo y San Lorenzo D'Ambrosetti. Va Simonatti. No podía ante la marca de Nicola. Nicola que la abre rápida y larga para la rea. Se pierde por un costado. Respondrá por este sector Daniel Núñez. Hasta ahora un partido que aparenta ser atractivo en lo que resta, Carlitos. Sí, señor. Valnego peleando frente al banco de suplentes. Le doblaron a Don Rosetti. Eso es lo que tienen que hacer con un delantero que tiene todas las mañas. Pone bien el cuerpo, usa los dos perfiles. Es vivo. Sí, señor. Hay que doblarle la marca. Ahí está. Ahora me parece que lo puede complicar mucho Ibañez a Gaspar Morre. Por las cualidades de Ibañez. Va al arco. Por arriba del travesaño. Era bueno el intento. Si no se puede meter con la pelota dentro del área San Lorenzo D'Ambrosetti. También tiene la confianza para rematar de afuera, Carlos. Sí, tiro bastante interesante. Sí, sí, señor. Un poquito arriba del travesaño, pero... Siempre peligroso. Y la cancha está linda. Está en condiciones. Se ve bien el campo de juego. Va perdiendo un poquito de verde por la estación del año también. Claro. Ahora cuando empiecen la helada, dicen la semana que viene, se va a poner un poquito amarillenta. Sí, señor. Pelotazo en largo de Mauro Fagiano. Pelea arriba a Pedrotti. No podía. Le queda la pelota a Simón. Entrega hacia atrás. Recuperaba bien atento. Chucky Ackermann. Coquio peleando la pelota. No podía. Va Chucky otra vez. Y está bravo el partido, Carlitos. Ahí se pone. Mente todos. Y se pone en esas situaciones. Se pone bien. La pelota larga. Buscándole Báñez. Es rápido. Tendrá que estar muy atento en ese mano a mano. Salteando líneas. San Lorenzo de Ambrosetti. Porque es peligroso. Y Báñez solo se ubica mano a mano ante Fagiano. Sí. Yo le estaría cambiando la marca. Por la parte física. Que Nicola lo marque a Báñez. Y Morre al otro punta. Porque lo está complicando mucho a Morre. Lo dobla físicamente. Sí. Sí, señor. De todas maneras, Simonatti es... Bastante agarrido también, ¿no? Sí. Pero de menor porte físico. Sí, señor. Exactamente. De paso las pelotas van primero hacia... El número nueve. Sí. Es la tendencia del partido hasta el momento. Parado frente a la pelota. Rafael Nicola. Mitad de cancha. Toca la pelota para el Neymar. Ganarás. Entrega otra vez para Nicola. Levanta la cabeza al central de Unión. Coloca la pelota para Pedrotti. Se ve en Unión en esta. Coloca el centro. Y cerraba justo. Cortaba. Brian Yulka. Pelota lateral. Ya la tiene Guzmán. Repondrá entonces... ...al refuerzo de Unión de San Guillermo. Jeremías Guzmán desde la banda izquierda para Unión. Levanta la cabeza. Más atrás, dice Rossi. No, pero va a advertir. Sí. Lo advierte a Nicola. Y me parece que va a haber una lucha muy interesante. Nicola va siempre al límite, ¿eh? Es un jugador que va siempre al límite, ¿eh? Lo buscan a Chucky Ackerman. La buscaba Ackerman. Parecía falta de Chucky. Rebota. No. Se había perdido por la última línea. Habrá tiro de esquina. Y esto le sirve a Unión, ¿eh? Porque tiene una posibilidad de pelota parada. Lo mandan a Nicola y a Morre, que son dos buenos cabeceadores. Y debajo tendrá que tener mucha tensión. El colo tendrá que hacer la marca personal. Y sobrar uno. Y sobrar uno, ¿no? Me parece que por ahí va la cuestión en defensiva en esta parte del partido para Unión. El centro de Carucha Castoldi. Va arriba buscándolo a Nicola. Y está... Recortaba justo, pero con falta. Se apoya. Sí, se apoya. Y habrá tiro libre entonces en salida para San Lorenzo de Ambrosetti. En 11.30 de Juegos Carlitos. ¿Qué análisis podemos hacer hasta el momento? Bueno, parejo. Pero, si bien tuvo un par de situaciones Ambrosetti, fíjate cómo pone el cuerpo, ¿eh? Sí, señor. Se viene Ibáñez. La coloca para Simonatti. Con falta. Arriba el pie de Simonatti. Directo al pecho de Gaspar Morre. Él le pide disculpas. Y habrá salida desde el fondo para Unión de San Guillermo. La 22 está full. Y la banda de San Lorenzo de Ambrosetti también, Carlos. Sí, sí. Lindo clima. Lindo clima, lindo clima. Una tarde que se puso fenomenal para jugar al fútbol. Y para vivirlo por la televisión cooperativa. Ya la tiene Simon. Entregado por aquel sector. Para el número 11, Leiva Ricardo, quien tenía la pelota. Ya recupera Unión y la juega para Franco Coquio. Cubría muy bien Silva. Silva era jugador de central, igual que el arquero. Bueno, este San Lorenzo de Ambrosetti tiene muchos refuerzos que han llegado de Unión Deportiva Ercilia. Ercilia y central. Y central también. Y alguno de San Cristóbal. Sí, señor. Hay un... Bueno, en el caso de Simonatti, ¿no? Simonatti... Bueno, Simón creo que es de Ercilia. Lul, que no está jugando, que fue expulsado, también es de Ercilia. El número 10, Acosta, también es de Ercilia. Así que hay un... Material interesante, ¿no? Un, este... Digamos, un clericó. Claro. De distintos pueblos. Muy bien, ahí están. Tiro libre para San Lorenzo de Ambrosetti. Delante de la pelota, Juan Silva. Vendrá ese centro rasante al área. Devuelve Nicola de cabeza. Y con falta, me parece, que marcan sobre Carucha Castoldi. Habrá tiro libre para Unión desde el fondo. Ya se prepara Rafael Nicola para hacerlo efectivo. Bien amplia Unión en salida, ¿no? La Rea bien tirado hacia una punta. Juega rápido Unión ahora. Con Negrar Gañaraz. Pasaba la pelota entre los 2-9. Tiene Carucha Castoldi el balón. Entrega mal la Rea ahora hacia atrás. Y se la daba a Ibañez. Recupera Carucha Castoldi. El coloca balo hacia adentro. Otro mala entrega de Unión. La tiene el Negrar Gañaraz. Toca para la Rea. La Rea que enganchó ahí. Y perdió. Se viene con la pelota. Entonces Edgardo Pérez levanta la cabeza. Se la toca por aquel sector. Al jugador de San Lorenzo de Ambrosetti. Levanta la cabeza por aquel sector. El centro a las manos de Fagiano. Esos centros volados son fáciles para Fagiano. Sí. Comidita para Mauro. Sí, señor. Para reponer entonces Unión. Desde el fondo. Recordemos que. Este Unión de San Guillermo tiene 14 puntos. Y 6 goles a favor. Está segundo. Y San Lorenzo de Ambrosetti. Y intenta achicar distancias. Y por qué no igualar la posición de Unión. Si gana esta tarde en el Estadio 18 de Mayo. Actualmente tiene. ¿Sale gol a favor? Sí. ¿O diferencia de gol? Diferencia de gol, perdón. Diferencia de gol. Sí, señor. Y San Lorenzo de Ambrosetti tiene 3. De diferencia de gol. Con 11 puntos. Es decir que con goleada. Tendrá que ganar San Lorenzo. Para arrebatarle ese lugar. En la segunda posición. La pelota buscando a Ibañez. Picaba y se iba. Llegaba Ibañez. Se perdía por el fondo. Dice que no a Rossi. Ahora sí. Indica quién es. En este momento el asistente. Número 2. Rafael Fernández. Todas Ibañez. Sí. Y parece estar. Preparado para ir a todas Ibañez. Porque hasta ahora fue a todas. El negro regañarás en la salida de Unión. Entregado para Rafael Nicola. Presiona bien arriba a Ambrosetti. ¿Eh? Sí. Hay viento arriba Carlos. Sí, hay viento. Hay viento. Sí señor. La pelota que se disputaba en la mitad de la cancha. La tiene el número 10. En este caso Sergio Córdoba. La falta. Y el tiro libre para San Lorenzo D'Ambrosetti. Unión que cuando pierde la pelota. Cruza la mitad de la cancha en su totalidad. Federotti cumple alguna faceta defensiva también. Marcando algún marcador de punta. Y lo mismo la rea. Que lo vemos aquí de este lado con Daniel Núñez. La va a meter al área Juan Silva. Mirá cómo está Retamos. Es un espectador de lujo. Sí. El centro de Silva. Pasado. Arriba Guzmán. ¿La tocaba o no la tocaba? No. Para mí le pegaba a Guzmán. Para mí la tocó. Sí. La tocó. Me pareció perdida por la línea de... Y está perfecto Carlitos. No digo nada porque a mí me compete. Muy bien. Entonces. El pelotazo de Fagiano. Buscando a la Pedrotti. Intentaba aguantarlo. No podía. Recupera la pelota ahora. San Lorenzo D'Ambrosetti. Se viene Pérez. Intentaba andársela Simonatti. Recupera Unión. Mal en la entrega de Unión. Está impreciso con los pases. El pase atrás de Morri ahora. Fagiano mal en la salida. Le queda la pelota al hombre de San Lorenzo. Le pegó. Gol. 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 Golazo. Golazo de San Lorenzo D'Ambrosetti. Donde la puso Córdoba. Tremendo remate ante una mala salida de Unión. El remate de afuera del área. No dudó Córdoba. La clavó en el ángulo, Carlito. Sí. Cuando no se puede salir jugando. Muchacho. Pelota a saltar líneas, ¿no? Me parece que es lo que intentó Fagiano de todas formas. Bueno, pero ahí la perdieron tres veces a la pelota. Sí. Entre los defensores y los volantes. Sí, señor. Golazo de San Lorenzo D'Ambrosetti que se pone en ventaja. Y ahora tendrá Unión que remontar esta historia. Le pedían mano a Rossi. No. La pelota filtrada para Coquio. Le queda a Pedrotti. No. El rechazo justo. Le queda la pelota a Ibañez. Y ahora tiene que tener mucho cuidado. Unión con estas pelotas filtradas para Ibañez. Va hacia él el balón. Se viene San Lorenzo D'Ambrosetti. Atención va Ibañez. Ibañez por adentro. Ibañez, Ibañez. Ibañez. Gol. 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 De San Lorenzo D'Ambrosetti. Gino Simonetti. Y la dupla con Ibañez. Letal para conseguir el segundo de San Lorenzo. El segundo de la visita que quiere sumar. Que quiera afianzarse en partido. Y hasta ahora lo gana 2 por 0, Carlito. Bueno, ahí quisieron tirar a la ley de Rossi. Jugadores, defensores que quedan parados. Y que habilitan. Bueno. Señor. Si vos jugás así, es muy probable que te hagan varios goles, ¿no? Así es. Lo gana San Lorenzo. D'Ambrosetti 2 por 0. Dos golpes durísimos. Para el equipo de Claudio González. Que lo pierde como local. 2 por 0. Va la pelota para Jeremia Guzmán. Se ve en unión. Tiene que ir a buscarlo ahora. El centro. Le quedó la rea. El cabezazo. Primera llegada de Unión, Carlos. ¿Cuántos minutos? Tenemos 19 minutos. Bueno. Mucho hasta ahora, ¿eh? Sí. 2 a 0. Es un resultado bastante interesante. Pero para Ambrosetti, ¿no? Sí, señor. Ahora será cuestión de ver qué sucede. Queda todo el partido por delante. Lo vivís por la televisión cooperativa. A la falta del colo cabalos, según Agustín Rossi. Más que de cabalos, de Morre. De Morre. Bueno. Creo que lo pisa atrás en el salón. A Ebáñez. Que está atendido en el campo de juego. Acusa algún dolor en el tobillo izquierdo. Y ahora piden asistencia médica. Buena victoria. Buenos minutos. Los de San Lorenzo de Ambrosetti. Que en un batacazo convirtió dos veces, Carlos. Bueno. Pero Ambrosetti está jugando como está jugando una final, ¿eh? Sí. Sí, señor. Tendrá que despertar su unión. Le queda mucho al partido. Pero este es un aviso. Y qué aviso, ¿no? Dos goles en tres minutos. Para darle la victoria parcial y la gente de San Lorenzo se vuelve loca, Carlos. Mirá. Euforia total. Sí, señor. Merecido, ¿eh? Merecido. Sí, por supuesto. Lo lindo de las dos tribunas. Lo lindo de las dos hinchadas. Banderas, bombos. De todo, ¿eh? Nada, bueno. Hay una seña allá. Hay de todo. Hay seña de todos colores, ¿eh? Ah, sí. No veo yo de acá hasta allá. Yo alcancé a ver una seña que no se la puedo contar. Pero bueno. Y la gente de Unión que no para tampoco. Es la 22 que hoy se ubicó en otro lado. Me parece que lo van a tener que mandar de nuevo al otro sector, ¿eh? ¿Por Cábala? Sí, sí. Yo lo pensé, Carlitos. Seremos muy cabuleros. Pero la pelota de Silva al área. Arriba Nicola. Devuelve de cabeza. Le queda la pelota por aquel sector. A Ricky Leiva. Va Simonati peleando con el Nego Argañaraz. La cubre Argañaraz y sale bien. Toca para Chucky Ackerman. La tiene que sacar. Unión de ahí. Con falta. La presión. Del hombre de San Lorenzo de Ambrosetti. Habrá tiro libre desde el fondo. Hay que sacarla a veces, Carlitos, ahí, ¿no? Pero por supuesto. Pelotazo en largo. No podía. Coquio. Lo vuelve Silva. Van ganando 2 a 0 ellos, ¿eh? Sí. Pero después hay que ver cómo termina. Pero mientras tanto, ellos no... Verá. Esto da, ¿eh? Sí, hay que sacarla, ¿eh? Está la orden clarísima. Lo comparto totalmente. Ahí está, entonces. El lateral para San Lorenzo de Ambrosetti. 21 de juego, casi 22. Lo gana San Lorenzo de Ambrosetti 2 por 0. La pelota larga de Guzmán. Se pierde por un costado. Verá lateral. Y el partido que... Comienza a plancharse y se disputa mucho en la mitad de la cancha, Carlitos. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Pero hay mucho pelotazo ahora, ¿no? Arriba buscándolo. A Simón Atila aguantó bien ante Nicola. Va Ibañez. No podía rematar bien. No es Ibañez. ¿Quién es? El número 8. El número 8. Pérez. Edgardo Pérez. Pelota arriba de Coquio. Pelea la rea. No podía. Le queda a Simón. Pelotazo largo. Estaba adelantado Simón Ati. Pero no Ibañez. Va. Mirá cómo va, ¿eh? Se pierde afuera. Se cae Fagiano. Atención. El remate. Cruzó toda el área. Iba Morri cortando ahora. La revienta. Y aleja el peligro. Le ganaron la espalda a la rea. Parecía falta ahora el codo cabalo. Que le metía la manito arriba. Sí. Sí, colo. La pierna arriba, más que nada. Me parece que fue el codo arriba, Carlos. Lo cierto es que hay falta. No hay delanteros como este número nueve acá. La verdad que es interesante, ¿eh? No. Va a todas, ¿eh? Muy interesante. Mirá que esa no la corre ningún delantero, ¿eh? Sí, señor. El tipo fue, la corrió. Decí que estaba en una posición muy paralela a la línea del arco. Si no, era el tercero, ¿eh? Sí, señor. Muy bien, entonces. Habrá tiro libre. Está Carucha Castoldi y Chucky Ackerman. Están dos hombres en la barrera del local. Parado frente a la pelota por este sector. Está Núñez también. Está Edgardo Pérez. Vendrá al centro. Adentro está Simonati. Está Ibáñez. El centro pasadísimo. Se pierde por la línea de fondo. Y desperdicia una buena oportunidad de pelota parada. San Lorenzo D'Ambrosetti, Carlos, ¿eh? Sí, porque había ido arriba el número dos, Silva. Buscando el cabezazo. Sí, señor. Sale jugando Unión. Nego Argañaraz. Toca para Gaspar Morre. Levanta la cabeza al tres. Rechaza. No quiere problemas Núñez. Y la manda por un costado. Va el Colo Cavallo. Entrega para el Nego. Otra vez para el Colo. El Colo enganchó muy bien. Pasó el Colo. Se la tocó a la Rea. Cortaba justito. No podía. Sale muy bien por aquí. El hombre de San Lorenzo. Era Núñez. Presiona a Nego Argañaraz. Recupera la pelota ahora. Pero se pierde por un costado. Abra lateral. Para el conjunto visitante. Ahí tuvo suerte. Ibañez. La había perdido. Y se la llevan por delante. Sí, señor. Largo lateral a nadie. Entregó para Morre. Le queda la pelota a Coquio. Tiene que aparecer más Coquio. La plancha arriba. Deja seguir. Ahí está. Se viene una tensión. Va la Rea con la pelota. Entró al área. Lo marcan bien a la Rea. Cerraba justito. Y muy bien Silva. Va Núñez ahora peleando arriba. Parecía falta. Y así lo sanciona Agustín Rossi. Falta de la Rea. Sí, señor. La cobró Rossi. No la cobró Retamoso. Salvo que con el intercomunicador le haya dicho, ¿no? Ahora se han actualizado. Pero el árbitro estaba ahí al lado de la jugada. Al lado de la jugada. Sí, señor. Hay un hombre caído de Ambrosetti. Parece que es Simonatti. No. Tiene los botines naranjas Simonatti. Sí, ese no te podés equivocar. No lo podemos ahorrar, ese. El número 6. Brian Nieto. Nieto. El número 6. Hay que buscarlo en Google. Brian o Abraín. Abraín sería difícil, salvo que sea hijo de turco. No, me parece que es Brian. Después lo vamos a chequear igual, porque hubo errores en la planilla. Lo reiteramos. Por eso, alguna de las dudas en la formación inicial de San Lorenzo de Ambrosetti. Habrá tiro libre entonces para Unión de San Guillermo. Va a salir desde el fondo con pelota al pie. Nego Arrañaraz. Toca para el Colo Cavallo. Era largo el control. Recupera Cavallo. Toca para Arrañaraz. La pelota para Carucha Castoldi. Se viene Unión. La pelota larga de Guzmán para Coquio. Va Coquio peleando arriba ante la marca de Nieto. Amaga Coquio juega atrás. Toca para Nego Arrañaraz. Era Chucky Ackerman. La pelota para Guzmán. Eleva el centro. Quedaba corto con el centro. El despeje ahora. Y a pelearla arriba. Nicola e Ibáñez. Había falta de Ibáñez. El número 9. Le pide disculpas a Nicola. Que Nicola adentro de la cancha tiene cara de pocos amigos. Va Nego Arrañaraz. Entrega para Gaspar Morre. Juega para el Colo Cavallo. Fuerte el pase. Largo el control del Colo. Recupera San Lorenzo D'Ambrosetti. Gapi le mandó Mecha a esa pelota. Se pierde por la línea de fondo. Habrá reposición desde el arco. Que defiende Guillermo Ause. Y ya tenemos Carlitos. 27 de juego. Lo vimos por la televisión cooperativa. Se equivocan las salidas. San Lorenzo D'Ambrosetti le pegó. Pedrotti por arriba. Se pierde por la línea de fondo. Intenta Unión. Tiene que tener cuidado en esas salidas a San Lorenzo. Venía haciendo todo bien. Si estás acostumbrado a jugar a la pelota en tres cuartos canchas. Después no quieras equivocarte queriendo salir una pelota por más que sea fácil que tenga distancia. El tema es que Unión pone tres hombres en ofensiva. Entonces te queda solamente una opción que es el que traslada la pelota. Después ya jugás mano a mano. Entonces saltar líneas o encontrás el espacio en la mitad de la cancha donde tenés cuatro. Y ellos tienen tres. La pelota larga. Busca arriba. Morre. Le queda la pelota a Pérez. Pelea Carucha Castoli sin falta. El Nego Reñaraz de cabeza. Recupera Unión y se viene la rea. Va Coquio. La toma Franco. El pistolero que no podía. Recupera Unión. Va para el colo cabal. Lo entrega para el Nego Reñaraz. Levanta la cabeza al Nego. Lo apretaba Núñez. Se pierde por un costado. Adelanta Metro Suñón ahora. Otro lateral. La pelota para Coquio. Quiere salir Núñez de taco. Paco no podía. Va Silva aguantando la pelota. No podía el Nego. El pelotazo largo. Va Guzmán. Despecho. Guzmán controla y va la dividida ahora. Pierde abajo. Recupera la pelota ahora Ricky Leiva. Levanta la cabeza y toca largo para Simonatti. Intenta controlar a Simonatti. No podía. Ante la marca de Morre. Estaba mano a mano Morre. Había quedado adelantado. Rafael Nicola. Sí. Un tema que los dos marcadores de unión pasan los dos. Claro. Después que volvés muchachos. Si no queda mano a mano. Mirá. Era mano a la entrega. Le daba. Me parece que justo el colo Cavallo. Sí. Lo advierte Rossi. Me pega a mí. Le dice el colo. Y parece que sí. El cuarto árbitro que va a decir. Pero bueno. Daniel Lúñez. Para hacer ese lateral. Mitad de la cancha. Frente a la cabina donde transmitimos. En vivo y en directo por la Televisión Cooperativa. Saludos a toda la audiencia. Que nos está siguiendo a través de YouTube. A través de Canal 2 de TVCOP. En esta transmisión en vivo. Saludos para Dani Peralta. También que está desde los estudios centrales. Haciendo posible esta transmisión. Ale Peralta desde las cámaras. Sobre la cabina de transmisiones. Por donde. Relatamos y te contamos. Lo que ocurre en esta victoria parcial. Entre la unión de San Guillermo y San Lorenzo. De Ambrosetti. Lo gana el visitante 2 por 0. Golés de Córdoba. Y de Simonati. Para la visita. La manda bien lejos. Nieto que le arrimó un codazo. A Chucky Ackerman. Y se pierde por un costado ahora. Le dejó un souvenir Carlitos. Sí. Yo seguí a la pelota. Sí. Yo me quedé con la jugada. Sí. Está bien. Y bueno. Ahí está Carucha Castoldi defendiendo esa pelota. Lo marcaba Simón. La tiene el colo cabalo. Va la rea. Lo anticipa siempre Núñez a la rea. Bueno. Ellos van a todas. Van a todas. Sí señor. Está sentido Carucha Castoldi. Van a todas. Simón se ríe pero. Cortan con falta. Cuando tienen que cortar. Sí señor. Ahí va entonces. Núñez. Ganaba esa pelota. La mandaba a larga. Lo presiona Simonati. Tiene que tener cuidado. Morre ahora. Entrega hacia atrás para Mauro Fagiano. Pelota en los pies. Del arquero de unión. Otra vez el rechazo corto de Mauro. El colo cabalo que recupera con falta. Y se las cobraron a todas al colo hoy. Era falta. Era falta. Era falta. Sí señor. El arbitraje de Agustín Rossi. 30. Casi 31 tenemos. Y Pulpo González que. Se para. Y da indicaciones a sus dirigidos. ¿Viste cómo juegan los dos? Punta de Ambrosetti. Sí. La pelota larga buscando Libaños por aquel sector. Los pasaban los dos. Sí Carlitos. Para mi gusto. Así tendrías que jugar los dos. Punta de unión. Porque los dos son. Nueve. Claro. Tanto Pedrotti como Coquio. Pedrotti en una punta. Prácticamente. Es muy difícil que haga el juego que tiene que hacer. Este que prácticamente hoy no la tocó. Queda muy aislado allá en la punta. Sí. La pelota larga y alta. De Mauro Fagiano buscando a Coquio. La peinaba Coquio. No iba Morre. Trataba de recuperar Franco. No podía. La pelota le queda a Pérez. Abre juego Pérez. Para aquel sector. Para Ricardo Leiva. La pelota para Ibañez. Va Ibañez. ¿Cuántas tuvo ya Ibañez de esas? Sí. Va a todas. Va a todas. ¿Le quedan o no le quedan al tipo? Va a todas. Está por este sector abierto. Ezequiel Larrea. Conejito Larrea. La tiene Pedrotti. ¿Hacia dónde? Y hasta dónde baja Pedrotti a buscar la pelota. Va a un paracoquio. Va Guzmán. La pelota larga buscando a Chucky. Llegaba primero Silva. La pelea Chucky. Y le cobra. Y le comete. Falta. Sí, señor. Un golpe en la espalda. Y lo va a advertir. Lo va a advertir. Porque lo vio. Y nosotros también lo vimos. Desde aquí. Se puede ganar la amarilla Chucky. En ella. Vendrá el pelotazo largo de Juan Silva. Entonces. Para salir desde el fondo. Y no tiene ningún apuro San Lorenzo D'Ambrosetti. La va buscando arriba. Simonatti. No podía. Ante la marca de Nicola. Pide falta. Simonatti. Y ya la tiene Carucha Castoldi. Ahora para Gaspar Morre. No va a llegar Morre. Pero hay falta anterior. De Edgardo Pérez. Sobre Agustín Castoldi. El capitán de esta unión. Que ya tomó la pelota. Y se la deja a Nicola para hacerla efectivo. Me da la sensación, Carlos. En cada pelota del espacio. Que busca en la espalda de Guzmán. Y que Guzmán. En la faceta defensiva. Tiene muchas menas cualidades que en la ofensiva. Sí. Se ve que a él no le gusta defender. A él le gusta atacar. Pero si va a jugar de marcador de punta. Vos primero tenés que defender. Para mi gusto. Va a meter esa pelota ahora Núñez. Bien abierto por aquel sector. Está Silva. Pero pelota arriba. La devolvía de cabeza a Négor Aguñaraz. Le queda la pelota a Pedrotti. Lo tocaban justito. Y se gana la tarjeta amarilla. Simón. Debe tener cuidado. Ahora y en lo que reste del partido condicionado. El número 5 de San Lorenzo. Ahora empezás a sacar tarjeta. Sí. 34 minutos. 34 minutos. Estábamos en tiempo. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. La escuelita de Juan Carlos González. Recuerdo aquella semifinal Ferro Libertad. Que sacó la primera amarilla a los 35 del segundo tiempo. ¿Se acuerdan Carlos que fuimos? Puedes sacar 7 u 8 tarjetas seguidas. Claro. Compensa. La pelota para Négor Aguñaraz. La filtra para Coquio. Y devolvía. Firme Nieto. El colo cabaló que pelea con Ibañez. Perdía el colo. Atención. Se viene Ibañez. Va. El número 9 de San Lorenzo. Puede estar el tercero. El pasa adentro. Simonatti. Gol. 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 De San Lorenzo de Ambrosetti. Va a ser goleada para la visita. Un pase muy bueno le ganaba en la lucha individual. Ibañez al colo cabaló. Recuperaba esa pelota. Tocaba hacia adentro para Simonatti. Nada que hacer para Mauro Fagiano. Lo gana la visita 3 por 0 Carlitos. Sí. Bueno. Es un delantero terrible. Muy interesante. Para una liga. No he visto delantero que me llame la atención. La verdad que... Tiene todo. Sí. Muy interesante. Es rápido. No te da una por la partida. Tiene mucha potencia. Y el que está sentido es Simón, si no me equivoco. El número 5. Que está recibiendo el spray mágico. Ahí entró el doctor. No tiene pinta de médico, Carlos, ¿no? Pero no sé quién está... Parece que es en la parte del aductor. Parece muy dolorido, ¿eh? Va a salir ahora. Iñón sacará del medio 3 por 0. Lo gana la visita. ¿36 minutos? Sí, señor. ¿Quién es Pérez que lo hizo? ¿Al gol? Sí. No, al gol lo hizo Gino Simonatti. ¿Hizo dos Simonatti? Dos Simonatti. Y uno de Córdoba. Para esta victoria parcial 3 por 0 de San Lorenzo de Ambrosetti sobre unión. Lo vivís por la televisión cooperativa. Va a unión ahora. Con dos asistencias de... De Iván. Va al centro ahora de Pedrotti. Cortaba justito el número 2. Juan Silva. Habrá tiro de esquina. Y se viene la modificación, ¿eh? No da más Simón. Parece que es ahí en el aductor donde duele mucho la lesión. Vendrá el tiro de esquina ahora. Ya está en el campo de juego el suplente quien reemplaza a Simón. Ya lo estaremos informando. Va Carucha Castoldi frente a esa pelota. Se viene un cambio también en la unión, Carlos, ¿eh? Morre. Va a salir Gaspar Morre. Va a ingresar Leo Truco. Quiere hacer fuerte esa lucha, quizás. Con Ibañez. Por el porte físico, lo digo simplemente, ¿no? Sí, sí. Ahí va entonces Carucha Castoldi con el pelotazo. El centro no podía rechazado. Le queda Ackerman. Le pegó Ackerman. El rebote dentro del área. Va Nicola. Nicola fue y mató a dos o tres adentro del área, ¿eh? Amarilla para Rafael Nicola. Tiene que tener cuidado ahora en lo que resta del partido, ¿eh? Tenemos 37 y medio. Muy rápido el tucumano Venega. Sí, sí. Sí, tenía un problema el jugador número cinco. Sí, sí. También lo cambia. Y bueno, porque también en el otro tema ya tenía Amarilla. También. Sí, señor. Codazo en la cabeza de Simonatti y de Nicola, ¿no? Sí, sí. Más que Codazo, un manazo sería. Le puso la mano. Muy bien. Devuelve Coquio. Va Guzmán. Se manda el lateral por la izquierda que tiene Unión. Al piso. Iba muy bien Pérez. Ya la tiene Pedrotti. La corren todas. Para Chucky Ackerman. La corren todas. La corren todas. Sí, van a todas, ¿eh? Va Chucky. La tiene el número ocho de Unión. Entrega para Guzmán. Levanta la cabeza Jeremías. Toca hacia adentro para Pedrotti. Le puede pegar Pedrotti. Amagó Pedrotti. Le puede pegar el pase filtrado. Era buena para la Rea. Recupera la pelota el colo. No pasa el peligro para San Lorenzo. Traba el colo y pierde ahora. Ante la marca de Ricky Leiva. Se viene por este lado Ivani. Va Ivani. Se frena. Pasó de largo. Y recupera ahora Nego Reñarazzi. Va fuerte abajo. No podía. Núñez. La pelota para la Rea. Silva. No tiene problemas en reventarla, Silva, ¿eh? La mandó al Poli. Le metió la uña, ¿eh? Sí, señor. Va Nego Reñarazzi. Devuelve Franco Coquio. Arriba con la patita y va Nieto. Que tampoco tiene drama en pegar Nieto, ¿eh? Ahí falta. Y al roce de la amarilla porque fue con la planchita arriba. Y eso que en esta línea defensiva está faltando... Yul. Néstor Yul. Sí, señor. Vendrá entonces... El centro al área. De ahí al arco es difícil, Carlos, ¿no? Está Retamoso. Ordenando la barrera. Les dice un poquito más atrás. Y está Larrea y está Carucha Castoldi para colocar ese centro. O remate al arco. Veremos qué pasa. Está Nicola en el área. Va Carucha arrasante. El centro. Despeje a medidas. Complementa. Ricky Ley va arriba. Perdía el Nego. No podía. Va Guzmán marcando. Sale bien Guzmán. Ataca Unión. Con la pelota para el Colo Cavallo. Demasiado larga. Se pierde por un costado. Y ahora lateral. Lo gana San Lorenzo D'Ambrosetti. 3 por 0. ¿Qué me dice, Carlitos? Me parece que es algo que es inesperado. Muy, muy... Sí. Muy abultado. Pero tenemos que entender que las situaciones se dieron. Sí. Y las aprovecharon muy bien. Yo creo que si hay que definirlo con alguna palabra es contundencia. Total. Porque las veces que tuvo situaciones claras, convirtió. Y por ello... Mirá. El 3 por 0 de San Lorenzo D'Ambrosetti. Ellos los corren a todos, ¿eh? Los corren a todos. Van a todas, ¿eh? Entre ellos se molestaban. Se tumban la pelota de Unión. Se tumban entre ellos. Tumban algunos más también. Sí. Y Unión que comienza a impacientarse también, ¿no? Sí. 3 a 0 no es poca cosa, ¿eh? Sí, señor. Está muy sentido el jugador de San Lorenzo D'Ambrosetti, ¿eh? Y ya le digo, Carlitos, porque también San Lorenzo D'Ambrosetti es uno de los equipos que más goles ha notado. En esta competencia tiene 14. ¿A favor? Y junto con Unión, claro, a favor. Y junto con Unión es el equipo que más goles convirtió. Hoy se eleva 17 esa cifra. ¿Sobre 8 partidos? Sobre, claro, 8 partidos disputados. Tiene un promedio de 2 y algo. Claro. Debe quedar libre San Lorenzo D'Ambrosetti todavía. Y ¿cuántos tiene en contra? En contra tiene 9. 9. Perdón, 11. 11. Es una cifra... Es mucho. ...elevada. Es más de un gol por partido. Sí. Pero es contundente y lo ha demostrado. Va el Colo Cavallo entonces. El lateral. Se reanuda el juego. Peleaba Coquio con Nieto. Se pierde por un costado esa pelota. Ahora lateral para Unión la tiene el Colo Cavallo. Ya lo hace efectivo. Le queda la pelota ahora al hombre de San Lorenzo D'Ambrosetti. Trataba de tapar la búsqueda de esa pelota. Se queda corto Fagiano. Devuelve Guzmán. Tiene que tener cuidado. Ahí Unión. Claro. Está bien lo que hizo ahora. Ahí está. Si a vos no te sale. No hay una obligación que tenés que salir todos los tiros jugando. Mirá por este lado Ibañez. Se lo buscaron a él. Atención. Va Ibañez con la pelota controlado. Muy bien Ibañez ante la marca de truco. Ibañez. Qué interesante que es Ibañez. Terrible. Terrible delantero. Orientado Carlitos. Se preparó para rematar. Maneja los dos perfiles. Le pega de una vez por vez con las dos piernas. Muy interesante. Pero no hay. Yo lo tenía a Franco como un delantero. Pero este supera todos los límites. Sí. Y va a la presión también. Va a todas. Va a todas. Va a todas. ¿Y es una pretemporada? ¿Dónde Carlitos? En la luna. Este fue allá. ¿Por qué no le pesan los minutos? Sí, señor. Tenemos 43 ya de la primera etapa. Y corre como esto si recién arrancara, ¿no? Sí. Yo digo que van a tener que bajar el ritmo en un momento. Y sí. Ya la tiene Carruccia Castoldi. Va a lateral pronión. Lo hace largo para la rea. Va Conejo Larrea. Intenta colocar el centro. No puede. Va Larrea. La pisa. La pierde. Pero se pierde por un costado esa pelota. Lateral pronión nuevamente. Lo buscan a Coquio. Dentro del área era Pedrotti. Se pierde por la línea de fondo. Habrá tiro de esquina. Queda ahora Truco marcando Libáñez. Rafael. Nicola fue al área. Y se queda Nego junto con Guzmán. Va la pelota ahora de Pedrotti al área. Lo buscan a Coquio. Va Nicola. No saltaba. Le queda la pelota a Chucky Ackerman. ¿Y? ¿Había falta? Sí. Se la están cobrando todas a Nicola. La falta de la salida entonces. En favor de San Lorenzo de Ambrosetti. El pelotazo largo. Buscando por aquel sector. Ibañez. Ya volvió. Se posicionaba bien Nicola. Remate de lento arriba. La baja Chucky Ackerman. Toca ahora para Guzmán. Guzmán en salida para Castoldi. Le queda la pelota al Colo Cavallo. Va por la derecha unión. Toca para Larrea. No podía. Anticipaba como siempre Núñez. Núñez anticipó todas. Todas. ¿Cuánto? ¿Cuatro minutos más? Agregó. Cuatro o cinco. Bueno. Va Núñez con el lateral. No podía el Colo. Le queda la pelota al Nego. Hacia atrás para Leo Truco. La pelota mal entregada. Para Nego Argueñaraz. Se pierde por un costado. Llevará el lateral. En favor de la visita. Ya lo hace efectivo Núñez. Se toca para Silva. Entrega la pelota ahora para el número 10. Para Ricky Leiva. Va Silva. No podía ante la marca del Colo Cavallo. El pelotazo largo. Buscándolo por aquel sector a Pedrotti. Lucha Pedrotti. No podía. Y era Brian Schulke quien lo marcaba. Le queda la pelota al Nego. La puso muy bien para que vaya por aquel sector. Jeremia Guzmán. Fácil Silva. No tiene complicaciones. Y arriba la pelea. Y van. Y es con Chucky Ackerman. Hay falta de Chucky. Y habrá tiro libre. Muy peligroso para tratar de calmar las aguas del arco de Auze. Y poner en movimiento las aguas de Fagiano. Va a venir el pelotazo al área. Ya se queda San Lorenzo D'Amborsetti. No manda a todos sus hombres a cabecear. Se queda Silva. Y van 3 a 0 hoy. Esperan que termine el primer tiempo. Ahí está. La jugaron por aquel sector. Muy larga. Sí. La corren ellos. Sí. Se dio que por poco no llegó. Viene el pelotazo largo ahora de Mauro Fagiano buscándolo a la Rea. No podía la Rea. Coquio que se movía. Del centro del ataque. Y la recupera ahora Unión nuevamente. Va Pedrotti por aquel sector. Levanta la cabeza. Entrega para la Rea. Va la Rea peleando con Silva. Le gana la posición Silva muy bien. Y la va a aguantar. Intentará ganar algo Silva. El rebote no podía. Ganaba la Rea. Ahora sí la devuelve. Y la manda lejos del arco de Auze. El hombre San Lorenzo recupera ahora Unión. Balcolo Cavallo. Con la pelota por el sector derecho. Centraliza ahora para Chucky. Ackerman Bachuqui le puede pegar. Tocó para Crucha Castoldi. Va Carucha al piso. Muy bien. Y va por aquel sector Núñez. Qué interesante que haya tres también, ¿no? Muy bien, eh. Ganó todas, eh. Ahora sí hay falta. Infracción. Y habrá tiro libre para Unión. Tenemos 47. De la primera etapa. Lo gana San Lorenzo de Ombrosetti. 3 por 0. ¿Sí? 3 por 0. Escuchaste bien. Lo seguís por la televisión cooperativa. Los goles de la visita. Sergio Córdoba. Y doblete de Gino Simonatti. Para darle esta victoria parcial. Vendrá. Me parece que va a rematar al arco Carucha acá, eh. Pero está Nicola en el área. Mandaron al central. A los centrales. Veremos qué pasa. Está Jeremías Guzmán también. Está Truco. Está Larrea. Está Coquio. Queda Pedrotti al rebote. Va Carucha Castoldi. Levanta la cabeza Carucha. Al centro. Al segundo palo. Ahí está Nicola. Ganaba. Pero se perdía por la línea de fondo. Y habrá saque de arco. Queda sentido. El central de Unión ya se para. Y habrá reposición desde la línea de meta. 48 tenemos. Ya de esta primera etapa. Lo gana San Lorenzo de Ombrosetti. 3 por 0. Lo vivís por la televisión cooperativa. Se arrepintió ahora, eh. Hay que tirar a lejos. Carlitos. Falta un minuto. El pelotazo arriba. Ganaba Chucky Ackerman. La baja Simonatti muy bien. Entrega hacia un costado. Y viene peleando por aquel sector. Brian Shulka. Le cometían falta. Y habrá tiro libre para Unión. Para San Lorenzo, perdón. La busca lejos. Franco Coquio. Y vamos a vivir una de las últimas acciones de esta primera etapa. Volvió al viento. Juega su factor, ¿no? Sí, sí. Porque había calmado un poco. Pero veo por las banderas. Sí, señor. Vendrá el envío al área de Silva ahora. Está Simonatti. Está Ibañez. Está por aquel sector. Ricky Leiva también. Lo buscan a Simonatti. Arriba Fagiano. Fácil para el 1 de Unión. Finaliza la primera etapa. Lo gana la visita 3 por 0. San Lorenzo de Ambrosetti. Lo pierde Unión. Sorpresivo resultado en esta primera etapa. Lo vivís por la televisión cooperativa. A la vuelta. A la vuelta. Todo lo que ocurra con el segundo tiempo. Lo vivís por la televisión cooperativa. Lo vivís por TVCOP. Ya juega Unión. Toca la pelota larga Nicola para el colo Cavallo. Iba a buscar esa pelota Ricky Leiva. Entrega ahora para Ibañez. El 9 que peleaba con Truco. Se pierde por un costado lateral para Ambrosetti. La gente de Ambrosetti que está calmada por ahora. Un bombito se escucha, Carlos. Sí, sí, sí. Cambió el lugar la 22 de acá. ¿Cambiaron? Claro. ¿Qué le dije? Pero eso no podés romper las cábalas. ¿Eso es sagrado? Sí, sí. Sí, señor. Más Nicola. Buscándolo a la rea. Sale muy bien la rea ahora. Toca para Carruccio Castoldi. Levanta la cabeza al 10. Entrega para Guzmán. Va Guzmán. No podía. Había mano. No cobra nada. Rossi. La pelota la tiene San Lorenzo D'Ambrosetti. Sale con el balón Ricky Leiva. Va buscando Pederotti por este sector. Cubre Silva. Sin peligros para Ausse. Y ya. Toma el balón. Y va a salir entonces el arquero. Parece que están más cerca ahora, Carlos. ¿La guambo? Sí. Bueno. Controlaba muy bien Neymar Guñaraz. La volcaba para Franco Coquio. Va peleando la rea. Llegaba Ausse. Cubría bien Silva. Y el arranque de Unión. Que muestra lo que tendrá que hacer durante el segundo tiempo. Ir a buscarlo, ¿no? Parece que línea de tres, ¿eh? Línea de tres, Unión. Sí, puede ser, ¿eh? Con el colo más arriba. Sí, señor. Veremos si en algún momento decide San Lorenzo D'Ambrosetti quitarle algún nombre en ataque para cuidar el resultado. Bueno, D'Ambrosetti, por lo que veo a los primeros minutos esto, no tiene apuro. Para nada, ¿eh? Está tranquilo. El lateral, entonces, la busca por aquel sector Edgardo Pérez. Pelea con el Neymar Guñaraz. No podía, entonces. Va al lateral. Ya lo hace. La falta contra Carruccia Castoldi. Ahí está, entonces, el Neymar Guñaraz. Va Carruccia Castoldi con la pelota. El pelotazo buscándolo. A Pedrotti. Y otra vez a las manos de Auce. Bueno, el segundo tiempo con esta tendencia, Carlitos. Buscando a los extremos, a Franco Cocchio saltando líneas y hay que saltarlas. Eso es lo que tenía que haber hecho el primer tiempo. La pelota que la toma por aquel sector, Neymar Guñaraz. Toca para Guzmán. Guzmán para Pedrotti. Pedrotti para Chucky Ackerman. Va por aquel sector, solo la Real lo vio Chucky. Ahí está, pasó la pelota. Y no podía. Cubría ahora Muñoz. Perdón, Núñez. Y ya la toma Auce. Auce que ya tuvo más actividad que en todo el primer tiempo. Va la pelota para Núñez. La busca Edgardo Pérez. Arriba Leo Truco. Ganaba bien. La perdía Carruccia Castoldi. Daniel Ojeda. Con la casaca número 13. Recupera el colo Cavallo. Toca adentro para Carruccia Castoldi. La sacaba y la alejaba Nieto. Y ya la tiene Unión de nuevo. Va Neymar Guñaraz. La cuida. El 5 de Unión. Toca para Chucky. Hacia atrás para Leo Truco. La pelota para Mauro Fagiano. Que tendrá que reventarla. Fagiano entrega para Truco. Largo. El gol se pase. Y pide disculpas a Fagiano. Bueno. Ese número 13 que entró. El número 13 que entró. Es de San Cristóbal. ¿Ojeda? Oliva. ¿Ojeda o Oliva? Daniel Ojeda tengo aquí. Ojeda, sí. Muy bien. El banco de suplentes. De... Se viene atención. San Lorenzo de Ombrosetti va con Ibáñez. Al piso Leo Truco. Recupera muy bien. Y sale jugando ahora. Se perdía por la línea de fondo. Parecía. Le decía Carlitos. El banco de suplentes de San Lorenzo está integrado por... Imoff. Gonzalo. Con la número 12. La 13 para Daniel Ojeda. La 14 para Gabriel Sili. La 15 para Antonio Roldán. Se viene San Lorenzo de Ombrosetti. Atención. Puede estar el cuarto acá. El centro. Atrás. No podía. Rafael Nicolás respondía bien. Sale completo el banco de suplentes. Pelotazo largo para Larrea. La hago buscando por aquel sector. Se pierde por la línea de fondo. Completamos el banco de suplente con la número 15. Antonio Roldán. La número 16. Marco Figueras. La número 17. Leonardo Pérez. Y la 18. Joaquín Krat. Para los dirigidos por José Venegas. La mayoría fueron jugadores de su 23. Sí, señor. La pelota la tiene Chucky Ackerman. Se viene unión. Atención. En esta intentaba filtrar para Coqui. Que no podía. El rebote. Le queda otra vez a Ackerman. Juega para Guzmán. Toca para Ackerman. Va Carucha Castoli. Entregaba mal Carucha. Recuperaba a Ackerman. Sin falta. Me parece que no había falta ahí. Pero lo sanciona Rossi. Sobre Ojeda era la falta. Y amarilla para Franco Coquio por protestar. Hasta ahora las sensaciones del segundo tiempo, Carlos. Bueno, que Unión trata de apretar arriba. Todo lo que más puede. Y Ambrosetti, bueno, trata de cuidar ese 3 a 0. Sí, señor. Había infracción de Ibáñez. Yo no vi falta tampoco aquí. Pero bueno, ya sale Unión ahora. Recupera la pelota Ambrosetti. Firme abajo va. La disputa por la pelota. Le queda Unión. La tiene Lengor Reñaraz. Limpia con Truco. Levanta la cabeza. Leandro Truco otra vez. Para él la pelota. El colo. Rebotaba ahora en el número 10. En Sergio Córdoba. Autor del primer tanto. Un golazo. Era fuera del área de Córdoba. Que le daba la ventaja. Y el primer tanto a San Lorenzo de Ambrosetti. Y va Unión. Ahora la tiene Pedrotti. Contra los Pedrotti. Muy bien. Giró. Pero estaba muy atento. Yulga. Ahora la perdía. Recupera. Y va ahora. Nego Reñaraz. La pelota la va buscando. Para que el sector. Franquito Coquio. Picaba. Y le ganaba. Ausa atento. Salía y cortaba. Y ahora queda sentido. El hombre de San Lorenzo. Acusa algún golpe en esa pelota dividida. Ambrosetti va a hacer lo que te dije yo. Y si. Tranquilo. Vamos a ver varias de estas. Claro. Claro. Muy bien entonces. 6.45 tenemos. De la segunda mitad. Y al arquero. Si o si no. Tenés que atender. Y tenés que atenderlo. Si está en el piso. No queda otra. Muy bien entonces. Lo viven por la televisión cooperativa. Saludos para Mati Verón. Que nos está escuchando desde donde sea que esté. Verón. Ya no sabemos dónde está. Está en la India. Pero no sé qué hora deben ser. Las 2 de la mañana en la India. Muy bien. Saludos para Mati. Ya vamos a dar detalles. Cuando me escuche me mata. Pero del posible futuro de Mati Verón. En el fútbol de la India. La pelota la tiene Guzmán. Levanta la cabeza. Lo busca por aquel sector de la mitad de la cancha. Acarucha Castori. La pelota para Pedrotti. Va a Chukia. A Kerman cortaba. Muy bien. Ojeda. Levanta la cabeza y ahora la pierde. Demoró mucho Ojeda en entregar. Coquio. Que intentaba un pase sutil entre las piernas de Córdoba. No podía. Ahora vuelve a recuperar Unión. Recupera rápido la pelota Unión en este segundo tiempo. En este momento sí. Sí. Lo buscan siempre a Pedrotti por esta esquina. Controla el número 11 de Unión. Va Pedrotti. No podía. Le cometía infracción. Así lo marca Rossi. Había falta. Le ganó la posición muy bien Yulke. Los marcadores de punta de San Lorenzo de Ambrosetti. Muy bien, Carlos. Sí. Muy bien, ¿eh? Y se gana la amarilla, Pedrotti. Por alguna protesta, alguna discusión. Bueno, pero todos los tiros no es amarilla, ¿eh? Sí, sí, ya me parece que. Está pasando. Va Silva ahora. Juegan la pelota para Yulke. Fuerte abajo, Coquio. Y muy bien. Se pierde por un costado. Habrá lateral. Para la visita. Lo va a hacer Yulke. La pelota buscando a Simo Natti. Ganaba Nego Reñarra. Se pasaba Guzmán. La pelota le queda al Chucky. Va arriba. No podía. Ojeda que va con todo el codo arriba. Todo junto. Le tiró el acoplado encima, ¿eh? Eso también es amarilla, ¿eh? Sí. Y Nicolás se lo hace saber. Y sí. Está sentido. Chucky Ackerman. ¿O quién es? Pedrotti, perdón. Pedrotti es el que está en el piso. El árbitro es de San Cristóbal. Y Ojeda es de San Cristóbal. Está frente a ese balón. Jeremías Guzmán. Simo Natti. Que trata de taparle la visión a Guzmán. Y se coloca como único hombre en la barrera que tiene poca distancia. Vendrá al centro ahora. Va al centro de Guzmán. Arriba Ause. No podía. Truco. Sale mal Ause. La pelea Chucky por este sector. La juega para la rea. Cortaba y no podía. Hice la pelota para Unión. La tiene la rea. Ya lo vio a Carruccio Castoli. Se la deja a Guzmán. Va Coquio buscando esa pelota. A la espalda de Yul que va. La toca hacia atrás para Guzmán otra vez. Coloca al centro. La busca Guzmán otra vez. Le queda la pelota a la rea. Va Conejo a la rea. Toca para Chucky Ackerman. Entrega para Guzmán. Le pasaba de caña esa pelota. Y la manda a un costado. Yul que habrá lateral para Unión. Lo va a buscar Unión. Y tiene que hacer esto. El lateral que va a terminar dentro del área. Va Guzmán. El centro con el lateral. Le queda el rebote a Carucha. Le pegó Carucha. No podía. Cortaba bien Pérez. Le queda la pelota a Nego Reñaraz. Por aquel sector está solo el colo Cavallo. Lo vio el Nego. Atención. Se viene el colo Cavallo. Controla de pecho. Cavallo. El pase adentro. Y está. No podía. Era buena para Unión. Cortaba justito. 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 Por aquel sector. El hombre. Que es Daniel Ojeda. Si no me equivoco. La pelota la tiene Carucha Castoldi. Abre para el colo Cavallo. El colo Cavallo coloca al centro. Castoldi. El cabezazo pasado. Le queda el rebote a Pedrotti. Atención. Puede estar acá el descuento de Unión. Era mala la entrega de Pedrotti. Está mejor Unión, Carlos. Sí. Está mejor. Lo va a buscar. Está llegando. Está llegando. Sí, señor. Lo tiene. Va la pelota para Pedrotti. Levanta la cabeza. El once de Unión. Hace rebotar y abra córner. Tiro de esquina. Y va Nicola. Y va Truco también. Se queda Argañará. Se queda Guzmán. Se queda Ackerman. Está la rea. El colo. Franco, Coquio, Pedrotti. Leo Truco. Y toda la caballería que va en busca del descuento para Unión. Va Carucha Castoldi con el envío al área. El centro pasado. El segundo palo. No podía. Peleaba Nicola. El rebote. Ahí está Truco. No podía. Aleja el peligro ahora Ambrosetti. Le queda la pelota. Acarucha Castoldi. No se va. Toca para Ackerman. Levanta la cabeza y juega hacia atrás para el negro Reñarás. Lo presiona Simonatti. Simonatti que también lo va a presionar a Fagiano. Pelotazo largo de Fagiano. Arriba la va a buscar Pérez. Devuelve bien el número 8. La baja Nicola que quedó como volante. La pelota larga filtrada para Coquio. Le pegó Coquio. Y estaba bien parado Auce. Era buena Carlitos para Unión esta. Sí, sí. Buenísima. La quiso hacer de primera. Pero lo agarra justo Auce en esa ubicación. Sí. Yo creo que si controlaba tampoco tenía tiempo. Sí. Pero bueno. Para mí resolver era esa. De primera. Le sale justo donde estaba el arquero. Sí, sí, sí. Parecía falta. Dice que no. Rossi. La pelota de Carucha. Ahora filtrada. No podía. Y tras algunos cabezazos vuelve otra vez a los pies de Unión. La pierde ahora en la mitad de la cancha. Ackerman recupera ahora por aquel sector. Valleiva toca por aquel sector para Ibañez. No se va la pelota. Truco con la cobertura. Entrega hacia atrás para Fagiano. Otra vez para Truco. Se pasó de largo Ibañez y lo sabe. Y ahora sí va. En salida de Unión con Ackerman. Ahora el juego para Guzmán. Se ve en Unión. 12.46. La pelota para Franco. Cocchio intentaba apoyarse con Carucha Castoldi. Al rebote le quedaba a Cocchio. Se pierde por un costado y lateral. Pero Unión ya lo va a hacer efectivo. Pero antes habrá modificación. En la visita en San Lorenzo de Ambrosetti. Se va a venir Antonio Roldán al campo de juego, Carlos. ¿Se va Simón? ¿Se va Simón Ati? No. A ver. No. Se va Ojeda. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? La modificación es rara. Porque es el hombre que ingresó por Simón como volante. ¿Tendrá alguna molestia? Bueno. Ya veremos. Lo cierto es que está Roldán. Antonio Roldán ya en el campo de juego. Con él va la pelota larga. Buscándolo por aquel sector a Simonati. Devuelve de cabeza fácil para Fagiano. Rafael Nicola. Quizá la juega Fagiano ahora para el colo cabalo. El colo cabalo con la rea. La aguanta la rea. Toca hacia adentro para Nego Arreñaraz. Es mala la entrega. Va con Pérez la pelota. Filtrada para Simonati. Había falta de Nicola que tiene amarilla. Nicola tiene amarilla. Y se va a ir. Una más una. Una más una. Son dos. Expulsado Rafael Nicola. En unión de San Guillermo. Y si algo no necesitaba unión era quedarse con 10. Expulsado el número 6. Rafael Nicola. Casaca número 6. Se queda con uno menos Carlitos ahora Unión. Y bueno. Se complica mucho más el panorama. Sí señor. Recordemos que Unión ya utilizó una modificación. Y justamente fue a reemplazar un central. Cada vez que entra uno de esos atenderme. Hace acordar un central que tenía yo allá en Boca de Camilo. Y bueno fuimos a jugar a Isla Verde un partido. Y entraban uno. Y antes tenían como un botiquín que le llamaban. Que era como una cajita. Pero era de madera. Y entraban. Bueno y sacaba ahí. Y el alcohol y el agua bendita y todo eso. Y por ahí iba a salir. Las poses. Y dejaba. Dejaba viste. El alcohol. Se tenía que pegar la vuelta. Abría el botiquín. Y una vez, dos veces. La tercera vino este negro. Díaz se llamaba. Era una montaña. Le pegó una patada a la cajita esa. ¿Qué hizo el árbitro? Lo expulsó. Claro. Los elementos que tenía la verdad. El botiquín médico. Claro. Bueno. Acá no creo que nadie le pegue una patada a Carlito. ¿No creo? No, porque no lleva casi nada. Bueno, parece muy sentido. El hombro. Sí, el hombro. Ahí marca. Ahí marca, me parece que. Piden el cambio. Sí, señor. Piden el cambio. Ya veremos quién reemplazará. A Simonatti, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Bueno. El autor de dos de los goles que ya tiene. San Lorenzo D'Ambrosetti en este partido. Mientras vemos que Mauro Mora, Jonás Ceballos, Andrés Benítez y el Tito Maretto están entrando en calor detrás del arco que defiende Auce. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos 16.30 del complemento. Los jugadores que aprovechan a hidratarse. Le van a buscar la camilla. Veremos qué ocurre. Pero partido detenido está muy sentido. Simonatti. Y tendrán que justamente retirarlo en camilla, ¿no? Cada vez se pone más cuesta arriba, Carlos. El hecho de... Y por los minutos que van corriendo. Los minutos que corren, el partido se enfría. Claro. Es lo que le conviene a Ambrosetti. Sí, sí. Lamentablemente, bueno. Bueno, bueno, acá... Bonatti, pero... Acá hay una lesión y bueno. Sí, sin duda. Bueno, y le mencionábamos anteriormente, ¿no? Porque... San Lorenzo D'Ambrosetti tenía... Más tres de diferencia de gol. Ganando tres por cero. Ahora tiene más seis. Más seis. Igual a esa diferencia de gol y lo iguala en puntos a Unión. No, no, no. Unión tiene que descontarle tres. Claro. Claro. Pasaría a ser segundo. Claro. Si la tabla no se modificaría sin tener los resultados de las otras canchas. Lo cierto es que... El partido demanda... Que si Monatti salga del campo de juego... Veremos qué es lo que ocurre. Y debe tener el dolor, ¿eh? Porque no aguanta el dolor, ¿eh? Zapatea en la camilla con... Mueve las piernas. Mirá. Mirá cómo, mirá cómo. Sí, sí, sí. Está muy sentido, ¿eh? Está muy sentido. Se quiere sentar y no lo dejan. Ahora sí. Bueno. Parece que es el hombro derecho. Si no me equivoco. Ahí lo trata de mover. Veremos qué es lo que pasa con Simonatti. Ojalá que no sea nada. Va ahora a hacerse efectivo el tiro libre. Ya no me acordaba que había tiro libre para San Lorenzo de Ambrosetti, ¿eh? Y ya está frente a esa pelota Sergio Córdoba junto con uno de los mejores o uno de los jugadores de este partido como Ibáñez. Interesantísimo. Número nueve. Cuatro hombres en la barrera. Esto irá al arco, Carlos. No tengo ninguna duda. Va la orden ahora. Va Córdoba a Ibáñez. ¿Quién le pegará? A Ibáñez. Se rebota en la barrera. Y pide entrar de nuevo Simonatti, ¿eh? No tenía nada. No tenía nada, Carlito. Bueno. El pelotazo largo ahora. Buscándolo a Ibáñez. El colo cabaldo que devolvía. Sí, Lisandro. Está muy mal Simonatti porque se ríe. Así que a veces no está tan mal. Sí. Una mañita, ¿no? Bueno. Miró a la platea. Perdón. Buenas tardes. Miró a la platea de Unión y se reía. Así que... Es gozó una sonrisa. Y ahora se enoja Javi Ruiz porque fue a atenderlo. Es el médico aquí dentro del estadio. Claro. Y ahora va peleándola Guzmán. Rossi tiene que tomar nota también de estas cosas, ¿no? Sí. Porque si no van a parar el partido cada cinco minutos. Y se paran otros cinco, ¿eh? Ahí está entonces. Y sí. Y le dice de todo Javi Ruiz. Y con razón. Pero este tipo de situaciones ocurren. Y me parece... ¿Y Rossi puede sacar amarilla por esto o no? Ahora le dice... No, Hidalgo tiene que salir. No tienen que meterse en esa. Ahí está Daniel Elpiniluque calmando las aguas. Y ahora hay tiro libre. No, tiene razón, tiene razón Ruiz, ¿eh? Sí, 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 totalmente, totalmente, ¿eh? Bueno. Y ahora le dicen de todo, por supuesto. Le van a decir de todo a Simonatti. Rossi... Rossi, ¿qué habla con Javi Ruiz? Claro. Porque él le da la mano para ir a verlo. Y después termina siendo... Claro. Ahí lo hizo amonestar. Por fingir. Ahí está. Porque ¿cuánto se demoró el partido? ¿Tres minutos por lo menos? Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Y después al último no van a adicionar esos tres minutos, ¿eh? Termina adicionando cuatro o cinco del resto. Del resto. Sí, señor. Bueno. Veintiún minutos y no se ha jugado prácticamente nada. Es lo que quiere Ambrosetti. Sí, señor. Pasa el tiempo. Comienza a jugar la desesperación. Ambrosetti no tiene ningún apuro. Y hace su juego. Lo gana el visitante. Tres por cero. Lo vivís por la televisión cooperativa. La pelota por aquel sector de Núñez para Yulke. Perdón. Ahora la va buscando por aquel sector Córdoba. No podía. Le queda Ibañez. Está Simonatti como nuevo. Está mejor que cuando arrancó. Le defiende ahora Guzmán. Va Guzmán. No podía. Va Simonatti fuerte abajo. El negro Arañalás se va a ganar la amarilla también. Pero no es Simonatti ese, ¿eh? Sí, sí. Los botines. No, no, no. Tienes razón. Me han confundido los botines, Carlos. Simonatti agarró la pelota. Sí. Mirá, con ese hombre puede llegar a pelear esta noche con el que le ganó a Castaño. Claro. Con Charlo. Con Charlo. ¿Vio la pelea, Carlita? No, no. Sinceramente me dormí, Carlos. No, no. Pero me dormí porque estaba cansado, ¿no? Porque la pelea se ha mal. No. De cuando me acosté yo me faltaban dos horas, calculaba. No. Claro, arrancó tarde. Once y media, va. Dos y media arrancó. Dos y media ya ni me acuerdo. No. Bueno. Vendrá el tiro libre peligrosísimo. Vi el partido. Le acomodó Córdoba como para pegarle él, ¿eh? Es la posición ideal o por afuera de la barrera con Edgardo Pérez. Irá Córdoba. Le va a pegar Córdoba. Le pegó. Por arriba del travesaño. Lejos del arco de Fagiano. Que tendrá salida ahora con Truco. Ya la hace efectiva. 22.40 tenemos del complemento. Va la pelota ahora para el Nego Rañaraz. La entrega para Leo Truco. Levanta la cabeza. Lo tiene Ackerman. Decide jugar con Fagiano. Da la vuelta a unión. Lo va a presionar ahora Simonatti al Nego Rañaraz. El puntinazo largo buscándolo a Chucky. Ackerman controla Ackerman. Lo tiene por adentro. A Guzmán. Está la rea por aquel sector. Le tiró la diagonal a la rea. El pase largo y bueno para la rea. Atento Silva. Y devolvía ahora de cabeza a Carucha Castoldi. Y toca para la rea. No podía. Y ahora queda la espalda de Guzmán. Desprotegida. Se viene Ibáñez. Controló el 9. El puntazo largo y hacia afuera. Ya lo hace Nego Rañaraz a la lateral. La tiene Ackerman. Levanta la cabeza a Chucky. Lo buscan a Franco Coquio por aquel sector. Va Coquio. Gira. La aguanta. Y toca hacia adentro para Carucha Castoldi. Y ya miró el arco. Castoldi va a Castoldi. Se metió al área a Castoldi. Le pegó. Era bueno. El remate de Carucha. La manda el córner. Ause Carlitos. Sí. Buena, ¿eh? Habrá otra modificación ahora. En San Lorenzo de Ambrosetti. Y vamos a tener una modificación más. Ahora se va. Ahora se va. Sí. Sí. Y mira la tribuna desafiante. Simonatti. Me parece que... No es de deportista, ¿eh? No, me parece que no. Tiene que agachar la cabeza e irse. Leonardo Pérez. Ingresa. Me parece que Pérez, si no me equivoco. Jugó en reserva. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno. Creo que era el número 9. Ahí está entonces. Se viene San Lorenzo de Ambrosetti. Va en busca del cuarto. Va por aquel sector. Córdoba no podía. La peleaba. No era Córdoba, ¿eh? Vamos a chequearlo. Habrá lateral ahora. Y ahí falta. Me perdí la falta, Carlos. Ahora tiro libre. En favor de la visita. Ya delante de la pelota está Edgardo Pérez. Era Córdoba, ¿eh? Era Córdoba, ¿no? Sí, muy bien. Es alto. El recientemente ingresado, el 17. Si no me equivoco, Pérez. Leonardo Pérez. Tenemos dos Pérez en canchas, ¿eh? Va Edgardo Pérez. El centro al arco. Remate. La encontró Fagiano. Estaba bien parado. El 1 de Unión. La pelota larga. Sale rápido Unión. Lo peinaban ahora. Va buscándola a Pedrotti. No podía. Le queda Coquio. Pasó Coquio. Muy bien. Está dentro solo. Pedrotti va. Coquio gira. Y quiere colocar el centro. La pelota dentro para Castoldi. Va Castoldi. Le pega Carucha. Dentro del área. Penal. Penal para Unión. Sí, señor. Lo tocaban cuando la punteaba. Justito. Habrá penal para el conjunto San Guillermino, Carlitos. Va a tratar de acortar distancias, Carlos. No, buena posibilidad. ¿Cuántos minutos tenemos? Ya le digo. Ya le digo cuánto tenemos. 25-44. 26 minutos. Está a tiempo. Sí, señor. Una modificación y entra con Aceballos. En el conjunto San Guillermino se retira Chucky Ackerman. Y delante de la pelota para patear el penal está Jeremías Guzmán. Guzmán y Auce. El duelo, el penal, los 12 pasos. La orden de Rossi para ver si Unión puede descontar. Va la orden ahora. Sí, irá Guzmán. Se prepara para el descuento. Va Guzmán. Afuera. Afuera lo pateó Guzmán. Se pierde la posibilidad del descuento. La pateó pegadita al palo izquierdo, pero no ingresó. Se fue por un costado y en la chance clarísima. Que la que pierde Unión, Carlitos. Bueno, a falta de lo que venía pasando, esto. Así que es completo a la tarde. Sí. No tiene una buena tarde Unión. Expulsado Nicola. Lo pierde es 3 por 0. Errum penal. Jeremías Guzmán. Complicada, ¿eh? La tarde para el conjunto local. Va la pelota larga. Ahora de Córdoba buscándolo. Por aquel sector a Pérez. Salía Fagiano. Bueno, muy lejos del arco. Estaba la cobertura de Leandro Truco. Sí, Lichi. ¿Cómo dice el tango, Carlitos? Ni el tiro del final te va a salir. Ni el tiro del penal te va a salir, ¿no? Sí. Sí, señor. Cuando estás meado por los perros, te pasan todas estas cosas. Sí, señor. La pifia de Truco ahora. No podía. Y acusaba una falta ahora por aquel sector Pérez. Si no me equivoco. Quien se va poniendo de pie a poco, ¿no? Bueno. Es Ibáñez. ¿O quién es? La pelota larga buscándolo a Coquio. Le volvían de cabeza. Le queda a Guzmán. Arriba ahora va Franco Coquio. Perdía con Nieto. Nieto que cabecea un calefón si lo tiran, ¿eh? Sí, sí. Ahí, posición adelantada. Y ahora salida desde el fondo para Unión de San Guillermo. La pelota ahora de nego para la rea. Entrega hacia atrás para Mauro Fagiano. Y la tiene que tirar afuera Fagiano, ¿eh? Complicada Unión ahora. No encuentra salida. Tuvo una chance clara que no pudo aprovechar. Y el lateral ahora que ya lo hace Yulke. Rebotaba último en Ibáñez. Habrá lateral para Unión. La juega atrás para el nego Argueñaraz. Va más atrás para Truco. La juega con la rea. Controla la rea larga. Pero puede darse el alcohol o presiona Córdoba ante la marca de Pedrotti. Salía muy bien. Núñez anticipaba y Pedrotti le cometía falta, pero es para Unión. Parece que era al revés en esta. No, no, no. Le hace falta a Pedrotti. No lo sé. A mí me dio la sensación de que después Pedrotti lo camiseteó. A esa no la... Y por eso fueron al piso los dos. Va Coquio. Le queda la pelota a Pedrotti. Atención. Se viene el número 11 de Unión. Va Pedrotti. Entregaba para Johnny. No podía. Lo pasaba esa pelota. Anticipa bien el colo que avala. Ahora le queda Adigardo Pérez. Para que el sector está Córdoba. Y se viene San Lorenzo de Ambrosetti. Y puede sentenciar la historia. Se viene por este sector Córdoba el pase adentro. No podía. Rebotaba en Nego la pelota para Carucci. Y ahora la tiene Larrea. Va Larrea. Levanta la cabeza. Conejito Larrea. Toca atrás para Carucci Castoldi. La pelota filtrada para Torito Pedrotti. Va Pedrotti. Lo tiene atrás a Nego. Lo tiene a Carucci. Juega con Larrea. Y ahora tiro libre. Lo veo a Pedrotti como medio contrariado. Sí. La tiene Guzmán. Levanta la cabeza. Toca para Ceballos. Ganaba por este sector Guzmán. En el centro de Guzmán. Y está Pedrotti en el área. Al rebote. Y no podía. Al córner. Tiro de esquina, Carlitos. Para Unión de San Guillermo. Tenemos 30 minutos del complemento. Si descuenta Unión, estos 15 minutos serán de película. Porque yo veo que Ambrosetti bajó totalmente el ritmo y la intensidad. Sí, señor. Se viene el centro ahora. Va Carucha Castoldi. Arriba Truco. No podía. Y el rechazo ahora. Le queda la pelota ahora por aquel sector. A Conejo Larrea. Caía. Y ahí falta. Tiro libre. Para el conjunto local. ¿Qué pasa con la mochila? ¿Eh? La mochila. Ahí está entonces. Habrá tiro libre. Para el conjunto. Ahí está. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Perdón, Carlitos. Estoy golpeando todo. Y ya se vendrá el tiro libre ahora. Carucha Castoldi frente al balón. Está Truco. Está Larrea en el rebote. Está Pedrotti. Está Guzmán. Está Johnny Ceballos por el segundo palo. Va Carucha con el centro ahora. Ante la orden de Rossi. Va el centro de Carucha. Rebotaba en la barrera. Va peleando ahora Larrea. Recupera esa pelota. La toca atrás para Nego Argañarás. Ha bajado la intensidad San Lorenzo Don Borcetti. Sí, señor. Va al centro. No. Decide enganchar, amagar Larrea. La perdía en la mitad de la cancha. Y ahora se viene San Lorenzo. Es la pelota larga. Y está habilitado, ¿eh? Estaba habilitado Ibañez. Dice que no retamoso. Me parece que estaba en la misma línea, ¿eh? Lo cierto es que hay tiro libre para Unión. Ya lo hace el Colo Caballo. Toca para Guzmán. Va Guzmán ahora. Abre la pelota con Johnny Ceballos. Largo el control de Ceballos, pero llega. Juega otra vez para Guzmán. No podía. Y la manda lejos. Por aquí el sector nieto. No podía. Ahora Ibañez. Entrega la pelota para Nego Argañarás. Había falta. Y ya la juegan, ¿eh? Ya la hace efectiva el Colo Caballo. Va Guzmán. Coloca el centro para Carucha. Le queda Franco dentro del área. ¡Cocchio! Bueno. Cuando no sale una. Sí. Muy bien. Se descuidaron los defensores. Sí, señor. Se le metió por atrás a Cochio. Sí. Veremos qué pasa con los minutos rectantes de juego. Lo gana San Lorenzo. De Ambrosetti. Es 3 por 0. Unión tiene un hombre menos. El Colo Caballo. La pelota para Johnny Ceballos. Va Johnny Ceballos. Se engancha. Gira. Lo tiene por este sector al Colo. Va para Franco Cochio. Era mala la entrega. Recupera San Lorenzo. Se pierde por un costado. Es para Unión. 32 tenemos. Del complemento. Ya lo hace efectivo. Franco Cochio. Largo para Johnny. Le queda la pelota a Guzmán. Puede estar acá. Guzmán. Adentro del área. Guzmán. Le puede pegar. No puede. Nunca se pudo acomodar Guzmán. O era para el puntinazo. O para terminarla de alguna forma. No podía. Sigue el peligro. Para el arco de auce. Recupera y pierde. Ahora el hombre de Unión. Y se viene San Lorenzo D'Ambrosetti. Atención. Está adelantado. Ahora sí. Sí, señor. Y habrá tiro libre. Y la salida para el conjunto local. El centro de Caruccia Castoldi. Y ya recupera San Lorenzo D'Ambrosetti. Sale desde el fondo. Y la juegan por aquel sector. Para que vaya tomando la pelota Daniel Núñez. Pelotazo largo. Ahora buscando a Ibañez. En la punta izquierda. Lo marca Truco. Va Ibañez. Tiró una bicicleta a Ibañez. Va Ibañez. Pasó entre dos. Tocó ahora para Edgardo Pérez. Le pegó Pérez. Se pierde por un costado. Salida desde el fondo para Unión, Carlitos. Bueno, los veo a la mayoría de los jugadores de Ambrosetti. Muertos. En cuclillas, eh. Sí. Y sí. Manejaron una intensidad muy fuerte. Durante los primeros 45. Y después del segundo tiempo. Quizás le pesó un poco más. Pero mantiene las diferencias. Las distancias. No ha sufrido tampoco en demasía. Es una victoria contundente. Eh. La que tiene. Hasta el momento. El conjunto visitante, ¿no? Está caído Ricky Leiva. Y ahora tiro libre para Unión. Ya lo juegan ahora. Va la pelota para Carucha Castoldi. Lo marca por aquel sector. Va Carucha al piso. No podía. Marcaba Antonio Roldán. Se pierde por un costado. Y habrá lateral ahora. Se toman todo el tiempo del mundo. No, pero era lo lógico. Sí, sí. Sí, sí. Sí, señor. ¿Cuántos minutos? Ya le digo. 34 minutos casi. 35. Sí, señor. Va la pelota para Unión ahora. No podía controlar Pedrotti. Bueno, no le sale una Unión hoy, eh. No, no. Tiene una tarde totalmente anegada. La pelea ahora se ve en atención. Perdón, va por aquel sector. Remataba el hombre con la casaca número 17. Leonardo Pérez. Estuvo cerquita, eh. Se descuidó Truco. Le ganaron la espalda, la posición. Reclama falta, Paciano. Me parece que hubo un forcejeo. No sé si para falta. Hay un forcejeo primero en favor. Pero después Truco le termina agarrando la camiseta, eh. Claro, cuando ve que se le va, lo manotea. Bueno, la tiene Carucha. Entrega para Pedrotti. Se le va lejos. Ahora sí la tiene por aquel sector Córdoba. Lo marca Carucha Castoldi. Le va a la lateral, eh. Sí. Ellos van haciendo correr los minutos. Sí, sí. Sí, señor. 35-47 tenemos del complemento. No siento o no tengo la sensación de que va a haber goles, Carlito. No sé si a usted le pasa algo similar. Parecería que el partido está terminado. Que está como planchado, ¿no? Pero veremos qué pasa. Va con la pelota Franco Coquio. Entrega para Jonás Ceballos. Ojalá el partido nos regale más goles. Atención, se viene Ceballos. La pelota larga buscando a Pedrotti. Adelantado, dice por aquel sector Rafael Fernández. Asistente número 2. Y habrá modificación. Se vino o se viene a la cancha el gran Martín Maretto. Tito Maretto. Y si hay que buscar goles hay que buscarlo a Maretto. Usted lo conoce, Carlitos, ¿no? Sí. Muy bien. Tito Maretto entonces. Se va Pedrotti del campo de juego. Lo veía contrariado a Pedrotti, ¿eh? Tiene que jugar Pedrotti esta noche, ¿no? Sí, señor. Tiene que jugar para las colonias esta noche. Muy bien. Va Silva con la pelota en largo ahora. Arriba Truco, no podía. Va Coquio. La juega con Carucha Castoldi, la tiene el Nego Reñaraz. Levanta la cabeza, Nego, lo buscan al Tito Maretto. Va Tito ahora, giró Tito, le puede pegar. No, está lejos, pero está tapado. Va el Tito ahora, no pierde la pelota. Le cometían infracción y de ahí estiró el arco para Maretto, ¿eh? Y sí. Muy bien. Este patea. Este patea y patea bien, ¿eh? Sí. El gran Tito Maretto. También le puede pegar a la familia, ¿eh? Sí, pero es así. Bueno, ¿te sale al arco o te sale a...? Es gol. Claro. Muy bien. Y sí. Y San Lorenzo D'Amborsetti lo sabe porque puso tres hombres a la barrera. Hasta Unión lo sabe porque no... Y va otro más. Muy bien. Ahí está entonces Baltito Maretto. Le pegó. Fuerte, pero desviado. Se pierde por un costado. Y habrá saque de arco para San Lorenzo D'Amborsetti. Hay que patear al arco, Carlito, ¿no es cierto? Hay otra. Muy bien. Pero en estos momentos está todo muy complicado para Unión porque... Sí. La pelota la recupera Unión ahora en la mitad de la cancha. El nego que tocaba para Guzmán. Cortaba justito Ricky Leiva. Ya lo hace Guzmán. Lo buscan altito dentro del área. Le decía Batito. No podía. Le queda Ause. Y Maretto que las va a buscar a todas. Hacía mucho que no tenía minutos de juego Martín El Tito Maretto. Y entra en un partido difícil para Unión donde no le salió absolutamente nada. Gran trabajo de San Lorenzo D'Amborsetti también. No hay que prestarle mérito. Por supuesto. Ahora tiro libre en favor de la visita. Y el encargado de ejecutar esa pelota será Brian Yulca. Casaca número 4. Para la visita va Yulca al centro buscándolo por aquel sector a Pérez. No podía. Devolvía bien la rea. Y ahora la tiene Coquio. Toca para Carucha Castoldi. Va Carucha Castoldi. Levanta la cabeza. La filtró para el Tito Maretto. Va Maretto al arco. Bueno. El Tito Maretto que tiene entre ceja y ceja al arco siempre. Ya la juega Ause para Yulca. Yulca que la intenta meter por aquel sector para Ibáñez. Va Ibáñez. Pelea con Leo Truco. Ahí falta. Y ahora tiro libre para Unión. Ya lo hace Neva Reñaraz. Toca para el Colo Cavallo. Va el Colo Cavallo. Va el profe. El Colo Cavallo. Toca ahora para la rea. La rea solo en la mitad de la cancha. La juega para Guzmán. Larga. Se pierde por un costado. Y Unión quizás tenía que seguir dando la vuelta Carlitos ahí. Y allá estaba solo Coquio. Sí. Pero de acá es mucho más fácil. Sentadito de acá. Sí. Sentadito de acá. Opina cualquiera. Sí. Muy bien entonces. La pelota ahora la tiene Unión. Pedían falta. No se la dan. A Pérez. Innecesario lo de Truco. Sí. Tranquilamente. Puede haber sido falta. Sí. Va la rea ahora. Tirado más atrás la rea. Recupera la pelota San Lorenzo. Atención. Está Ibáñez. No podía. Cubría bien el Colo Cavallo. Salía bien. Ahora arriba el Colo Cavallo. Y le queda la pelota ahora a San Lorenzo de Ambrosetti. Ahora tiene Edgardo Pérez. Juega bien el 8. Sí. Interesante. A Pérez hay un hombre caído. Acusa la falta que el Colo Cavallo no le cometió porque salió bien. Sí. Llegó primero la pelota y después derivó en un golpe en la espalda. Pero después de lo que vimos de Simonatti podemos esperar cualquier cosa. Van 40 minutos de juego. Me dicen que está perdiendo bandera. 3 a 1. 3 goles Pecorini en Villa Trinidad. En bandera. Están jugando en bandera. En bandera. Claro. Pero para libertad los 3 goles de Pecorini. Eso es lo que me dicen. Muy bien. Bueno. Con estos resultados parciales. San Lorenzo de Ambrosetti igual en puntos a Unión de San Guillermo. Y Villa también. Y Villa también. Y también hay que remarcar que quien no estira ventajas es Unión y Juventud de Bandera. Lo que le permite a Unión imaginar la posibilidad de pelear por el 1. Porque Unión y Juventud de Bandera tiene que quedar libre todavía. Sí, señor. Pero tiene que mejorar Unión, ¿eh? Y sí. Sí, señor. No tendrá que repetir partidos como este. Va Carucha Castoldi. Le queda la pelota al Johnny Ceballos. Está por este sector solo el Tito Maretto. Controla a Maretto. Va Tito. Ahora lo vio a Franco Coquio por aquel sector. Ahora se la tiran a Elba. Coquio es un poquito larga. Llega igual Franco. Coloca el centro atrás. El rebote. No podía. Iba a buscar a Guzmán que está muerto y acusa un dolor, me parece. No está bien Guzmán. Y la pelota va para Ibáñez. Ibáñez va a todas. Se va a todas. Y se va a Ibáñez. Se va a meter en el área. Ibáñez. Atención. El pase adentro. Justito. Truco. Cortaba muy bien. Estaba al cuarto, Carlitos. Sí, sí. La pelota ahora la tiene Unión. 42 tenemos del complemento. Tendrá que agregar por lo menos 5. En este caso Rossi. Mucho tiempo detenido. El segundo tiempo de este partido. Con uno menos Unión hace rato. La falta fuerte. El pisotón de Edgardo Pérez. Que se gana la amarilla. El hombre de la visita. Y ahora sí ya lo juega Unión. Va la rea con la pelota por la mitad de la cancha. Pasó la rea. Dejó para el Johnny. Va Ceballos. Enganchó Ceballos. Otra vez amagó. Ceballos con la pelota. La toca para Franco Coquio. Va Coquio. Enganchó muy bien. Pasó Coquio. Lo dejó a Núñez en el camino. Va Franco Coquio. El centro pasado. Está por este lado el Tito Maretto. Controló Maretto. Le puede pegar. Le pegó. El rebote. En el número 6. En Brian Nieto. Habrá tiro de esquina, Carlitos. Se ve en Unión ahora. Intentar lo que sea. En el final. Tratará de descontar. Tratará de soñar. ¿Por qué no? Con algún empate. Y te digo que si hay empate. Sería algo. Una locura. Una hazaña. Sí. Va el Tito Maretto al arco. Le puso justo la patita. El hombre de San Lorenzo. Brian Nieto que hoy sacó todo. Y habrá tiro de esquina ahora. Flores. Flores fue fundamental el número 2. Sí, señor. Defensivamente. Silva. Ahí está el centro de Carucha Castoldi. Ahí está. Y se lo perdió Jonás Ceballos. Solo enfrente de Ause con la cabeza. La cabeceó desviada. Ese vallo. Realmente estuvo cerquita Unión, Carlos. En esta. Muy cerca. Pero cuando no te sale una. No te sale una. No hay chances. Bueno. Una tarde para el olvido. Para el equipo de Claudio González. Y una tarde soñada para... Para Ambrosetti. El de José Venegas. La verdad. Yo creo que nunca... Habrán pensado que iban a ir ganando 3 a 0 en el primer tiempo. Ahí sí. Muy bien, entonces. 44-10. Tenemos del complemento. Esto ya está en su recta final. ¿Alguna figura, Carlitos? El número 9 de Ambrosetti. Ivani, coincidimos, ¿no? Sí, señor. ¿Figura? El 9-10. Muy bien. Brisa. Y no, está muy lejos. El número 7. Simonati. Simonati. Con los dos goles, sí, señor. Va la pelota Yulke ahora colocando el centro. Primero la rechazaba Leo Trucco. La pelota para Agustín Castoldi. Nada más, Castoldi, ¿eh? Ha dejado todo también, Carucha. Castoldi. Arriba el cabezazo ahora. Nuevamente del 10. La pelota de enero. Es lo que te digo yo. Que un volante creativo no puede jugar detrás del número 3 o el número 5. Tenés que jugar más arriba. Le dice que se levante Rossi. Si no, ¿cómo abastecés a los...? Mirá, mirá. Mirá la pelota que tiró de Bañez, ¿eh? Mbappé y Bañez, escuché que le dijeron alguna vez. Sí, puede ser. ¿Es mucho o no? Para él. La Liga, sí. Bueno, ahí está. Salvando la distancia, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Ya que se equivoque Argañara en esa. Atención, se viene la pelota para Leonardo Pérez. Y retamoso que levantó, me parece que no estaba, ¿eh? Sí, estaba, estaba. ¿Estaba? Sí. Ah, bien. Grande. Muy bien. Me dijeron que usted Soto tiraba a Zarrabón, así como la que tiró Ibañez. O sea, yo tiro a Zarrabón y me saco la rodilla al lugar. No, no, no. Y después lo internaba. Y después lo internaba, claro. Controla Jonás Ceballos. Toca para el Tito Maretto. La pelota otra vez para Jonás Ceballos. Va Carucha Castoldi dentro del área y le puede pegar Carucha. Está muerto, Carucha, ¿eh? Está muy cansado Carucha Castoldi. Ha corrido muchísimo la mitad de la cancha. Unión intentó, pero no encontró las vías, los espacios, Carlitos. ¿Qué análisis se puede hacer de mitad de cancha hacia adelante? Le pasó de todo. Bueno, en el primer tiempo no figuró. No patearon un tiro al arco. Claro. Y en el segundo tiempo sí. Pero bueno, erran un penal. Tuvieron situaciones abajo del arco. No concretaron. Y esto es gol por gol, ¿no? Sí, señor. Juega hacia atrás Unión en salida. Ahora en la recta final. No le queda mucho a este encuentro. 46-20 tenemos del complemento. Lo vivís por la televisión cooperativa. Va Leo Truco. Levanta la cabeza. La juega para el Tito Maretto. Larga esa pelota. Va Nieto que... No se casa con nada, ¿eh? No, no. La tira, ¿eh? Nieto la revolea. No tiene problema. Carucha Castoldi que engancha. La coloca ahora para Guzmán. Va Guzmán. Atención. Se viene Jeremía Guzmán. Lo marca por aquel sector. El número 11. Ricky Leyva. Le queda la pelota. Juan Aceballo le puede pegar. Johnny. Quedó el rebote. Atención. No pasa el peligro. Va Franco Coquio. No podía colocar el centro. Coquio la sigue peleando. Coquio. Y le ganó por aquel sector el hombre de San Lorenzo D'Ambrosetti. Recupera Unión. Ahora la real centro a Medias. Se pierde por un costado. Está extenuada Unión, ¿eh? Los dos equipos, ¿eh? Cinco más todavía. Bueno, yo tengo 47 aquí. No sé si agrega cinco a partir de ahora. O si recién ahora los comunica. Agustín Rossi. Pero lo cierto es que tendremos cinco más de juego. Ya con el tiempo cumplido, ¿eh? Va la pelota para el Tito Maretto. Va Tito Maretto. Le cometían infracción. No lo dejaban pasar. El forcejeo. Ilegal. Y habrá tiro libre, entonces. Y de ahí va al arco otra vez. Se acercó la rea para pedírsela, pero va al arco, ¿eh? No, Coquio se deja acercar. Ah, y la rea también está. Sí, señor, ¿eh? No, pero me parece que no se la saca nadie a Maretto de ahí. Y habrá tiro libre. Una de las últimas del partido. Veremos si Unión puede descontar. Está el Tito Maretto frente a la pelota. Y los hombres en la barrera. Cinco. Son varios, ¿eh? Cinco. Cuatro ahora. Por el momento cuatro, ¿eh? Por el momento cuatro. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Y el Tito Maretto que ya apuntó, ¿eh? Ya tiene el arco entre ceja y ceja. Y vendrá el remate, entonces. La orden de Rossi. Va el Tito Maretto. Y la tiró muy arriba. El Tito se pierde. Pasó. El tejido, ¿eh? Te dije a la familia. Claro. Bueno. Habrá saque de arco, entonces. Y la gente de Ambrosetti que festeja. Sí, sí. Están como... Es una fiesta, Carlitos. Sí, señor. Muy bien. Están como locos. En la tribuna visitante. Mucho color. Hoy el estadio 18 de mayo. A pesar del frío. Esto... Por ahí esa efervescencia. Después se traduce mal. Sí. Porque vos ya creés que sos campeón. ¿Viste? Claro. Tranquilo, hay que estar, ¿eh? Hay que medirse. La pelota la tiene el Tito Maretto. Atención. Se viene unión ahora. Va el Tito. Entró al área. Peleaba con Yulke. No podía. Va Yulke. Giró muy bien y salió. Y ahí falta. Ahí falta. Del Tito Maretto. Ante el marcador de punta, Yulke. Que resolvió realmente muy bien. Hoy la línea defensiva estuvo muy bien, ¿eh? De San Lorenzo de Ambrosetti. Sí. Realmente muy firmes, sólidos. Hasta inclusive han tenido momentos en los cuales los laterales pasaban, Carlitos, también. No los dos, sino uno. Y le daban juego también a San Lorenzo de Ambrosetti. Que a partir de cierto momento comenzó a cuidarse. Pero se viene ahora por aquel sector Córdoba. Por acá está Ricky Leiva. Va la pelota para Ibañez. Le puede pegar Ibañez. Amagó Ibañez. Tiró un caño. Pasó Ibañez. Muy bien. Va Ibañez dentro del área. Le ganó a Truco Ibañez. No podía. El forcejeo. La termina reventando el colo. Qué despelote que está Ibañez y entra al área, ¿eh? Penal era, ¿eh? Si se tiraba, era penal. Lo manotearon, ¿eh? Sí, sí lo manotearon. Así que van 3 a 0 y faltan 2 minutos. Sí, para qué sumarse un problema. Bueno. Ahora lateral, entonces. La pelota hacia adentro la tiene por aquel sector Ricky Leiva. Va Ricky. No podía ante la marca. Recupera ahora Unión. Pero con falta. Tiro libre y esto está liquidado, ¿eh? ¿Usted también hacía esos caños, Santiago? No, no, no. No, un caño del ancho podía comprar. Ah, bueno. La figura, amigo. El 9, obviamente. Ibañez. Coincidimos. ¿Qué le vamos a dar? ¿Un premio, Ibañez? ¿No tenés? Sí, ahí el premio de la Coca-Cola. Bueno. Final del partido. Ahí lo terminó. Lo terminó, Rossi. Victoria contundente. Sí, esa es la palabra. Contundencia. La que se trajo San Lorenzo de Ambrosetti para jugar este partido. Lo festeja toda su gente. Lo ganó la visita. 3 por 0. Goles de Córdoba y de Simonati. Lo ganó San Lorenzo de Ambrosetti. Lo viviste por la Televisión Cooperativa.